qué onda más gente bienvenidos bienvenidas a mi canal soy natalie los productos de la boxy charm de abril están aquí y no te lo puedes perder una vez hidratada la piel paso a mostrarles el primer producto de esta cajita tan espectacular y no es nada más y nada menos que el corefessional de la marca benefit voy a utilizar una cantidad como la que muestro acá el olor la textura el efecto que da en la piel me fascina espero que en el vídeo se pueda apreciar cómo queda la piel de hermosa esos políticos sellados la cara muy fresca limpia una apariencia de juventud de plump a mí me fascina realmente cómo se ve la piel con este producto es como les digo entre mis favoritos entonces lo que voy a hacer ahorita es aplicarme la base y lo voy a hacer con un producto que también me llegó en mi cajita de boxy trunk estoy súper emocionada por utilizar este producto estas dos esponjitas que son de la marca gente que dice que es específicamente diseñada para maquillaje líquido crema si la mojas te va a quedar un efecto bastante en la piel pero si dejas la esponjita seca va a hacer una cobertura bastante pesada en la piel o full coverage ya terminé con mi base como se pueden dar cuenta mi cara todita es como un papel en blanco y listo para ser maquillado pero bueno en cuanto a la esponjita les puedo decir que la aplicación es bastante fácil es suave a pesar de que está seca recordemos eso no voy a hablar de la cobertura porque yo no he hecho la prueba entre seca y mojada simplemente lo que dice seca pero puedo decir que es una aplicación bastante uniforme en toda la piel no me dejó grumos excesos partes disparejas unas con cobertura a otras con menos cobertura siento que quedó como un canvas y listo para para recibir la pintura entonces esos aspectos me gustan de la esponjita sigo súper emocionada con mi cajita y el próximo producto que voy a estar utilizando es de la marca la vis y son una brochita neón tienen este empaque súper práctico tipo traveler pero estamos en época de viaje pero yo mediante muy pronto esto se llama fine line esta amarillita similar casi que a mi visita este es un pensó un lápiz este se llama ice shading esta se llama brow brow groomer trae dos laditos para las cejas y la última que agarré se llama tapered blending entonces yo voy a iniciar utilizando esta brocha que es para las cejas siento que esta brocha no es como la mía mi favorita pero me demoro un poquito en perfilar mi mi ceja yo con esta brochita honestamente paso como dos o tres veces y ya tengo mi ceja terminada sin mucho esfuerzo esta sí siento que me demoro más obviamente añádale que es nueva es la primera vez que la uso no me he acostumbrado no me he familiarizado con ella entonces obviamente pues va a ser un poco más más complicado yo me siento así como un poquito pálida no me gusta la sensación realmente entonces lo que voy a hacer es adelantar un poquito el maquillaje y ya les sigo mostrando más productos aquí estoy con mis uñas y me agarró me hiciese de mal arregladas y de vuelta obviamente con el contorno también me hice un poquito de rubor me hice un poquito de setting powder por eso se ve como blanco por esta área de aquí ustedes me entienden me encanta cuando recibo paletas de sombras eso es lo que más me gusta recibir en estos días en fin esto es de la marca zoeva 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 en fin esto se llama caramel melange no la he abierto por el color deben ser tonos neutros y eso espero porque son mis colores favoritos ustedes lo saben entonces voy a utilizar este de acá y el primero de la paleta caramel melange va a ser este universo del light este de aquí voy a dejarlo a ver si se ve mejor es un café bastante 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 clarito y esto es prácticamente el mismo color de la piel de la piel mía voy a esconder uno más oscuro va a ser este star soft este de acá pienso que esta brocha no va a ser un multiusos como lo es esta de luxi que son la misma brocha básicamente esta es la luxi 231 y es una tapered blending brush igual que esta las dos son sirven para lo mismo para hacer el blend entonces vamos a hacer una comparación aquí si ustedes se dan cuenta esta de lavish tiene los pelitos más largos lo que dificulta que haya control al momento de aplicar en una zona tan grande como es todo el párpado las comparo porque esta de luxi sirve para hacer el blending y también me sirve si yo quisiera aplicarme en todo el párpado la sombra y siente uno control sobre lo que está haciendo esta no porque al tener estos pelitos tan largos se van de un lado para otro y es más difícil para mantener el control como les estoy diciendo a diferencia de esta sigo con las brochas de lavish en esta ocasión voy a utilizar la que se llama pencil y continúo obviamente con la misma paleta de sombras hay que triste sí que dolor o sea el tono es más oscuro que el que estaba utilizando pero no se distingue para nada sobre la sombra que acabo de utilizar voy a irme por uno más oscuro este es el édipo jim tiene mucho por auto como se pueden dar cuenta y muy poca pigmentación qué opinan ustedes vamos a hacer vamos a hacer no me voy a remit tan pronto voy a hacer este stop esta parada técnica para comentarle parte de detalles de esta paleta ¿cómo se llama? caramel melange de soeba entonces los detalles son que no pigmenta básicamente el resto de cosas me las puedo calar por ejemplo que tiene fall out ok que me demora un poquito en blend o difuminar ok me lo caro pero que no tenga pigmentación no porque cuál es el punto de mostrar estos colores y que no sean estos colores al final del día o sea qué gracia tiene son colores bastante intensos bastante llamativos incluso aquí como tal se ve creamy se ve buttery pareciera que tuviera una calidad muy buena pero al momento de ponerla hágame el favor de este tono oscuro a esto que ustedes ven aquí o sea muchísima la diferencia entonces la pigmentación está muy barro o sea está malísima otro punto que es irrelevante pero también hace parte de la crítica es que tiene muchísimo fall out no sé si aquí se pueden dar cuenta de los tonos que utilicé de pronto este porque es el más clarito hace mucho polvillo aquí lo deja caer bastante la sombra en el ojo hace un reguero se va para un lado para el otro el polvito entonces no amerita o sea si de pronto tuviera la pigmentación tú dices no importa que riegue todo el polvillo que quiera pero también eso se le añade a los puntos negativos la parte de difuminación que es otro punto que quiero destacar pues difumina bien difumina medianamente bien o sea que va a difuminar si ni siquiera pinta antes de continuar voy a mostrarte dos paletas que tienen tonos similares a los que yo usé esta es de morphe y es la 9c y los tonos que voy a estar utilizando que son un poco similares es el hidden gem que va a ser este de aquí este café de acá y cuál es el otro que dije y este rock out este rock rock out entonces esos dos tonos voy a usar y de la lluvias place esta es la más de masquerade voy a estar utilizando este que se llama casa blanca de aquí que es un poco similar al que utilicé en el centro esto lo voy a hacer nada más en un solo ojo como para comparar la pigmentación así quedó mi maquillaje intenso la idea es que este lado me gusta muchísimo más como se ve de intenso a diferencia de este lamentablemente con esta paletica y el último producto de esta cajita va a ser a que no se adivinen que el make up eraser estoy súper emocionada de haberlo recibido dice que es premium que es patentado y que es en poliéster que no tiene alcohol aceites astringentes parabenos tintes fragancias ni sulfatos entre las instrucciones está lavar comedecer borrar exfoliar utilizar ah no mentiras lavar aproximadamente una a dos veces por semana no entiendo muy bien esa parte porque pues si tú te maquillas todos los días y todos los días la usas si no nos la vas a lavar una o dos veces a la semana o sea restregarte ese maquillaje viejo movriento que quedó aquí no sé no entiendo muy bien esa parte pero bueno entonces voy a iniciar acá arriba bueno por lo menos ahí no sé si alcanzan a ver que el make up está saliendo vamos a ver el maquillaje de las sombras ahí quedó la verdad no le puedo mentir todo aquí con varias pasaditas pues ya el párpado quedó limpio esto está está terrible del otro lado está el exfoliador y prácticamente está totalmente limpio lo que voy a hacer es pasarlo asumo que va a intensificar la limpieza de la carita no lo voy a pasar por el área ojos y pestañas porque no me interesa yo me limpio más cómodamente con agua y jabón no sé por qué pienso que es mejor a utilizar esto a ver aquí esto estaba limpio y miren cómo ya está quiere decir que la cara pues no está totalmente limpia espero les haya encantado este video yo aquí quedé list para lavarme la carita y ya empezar pues con mi rutina de cuidado de la piel de la noche ya me voy a acostar prácticamente entonces espero les haya encantado este video compartanlo déjenme un comentario acerca de cuáles son sus productos favoritos este espero que no sea uno de ellos sin más nos vemos en una próxima